Música 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 Ya, pero va tan difícil ya que no me da tiempo Puntar, entonces nosotros tenemos use One Ojalá creo que no tenemos Kuruma, eh Ya ves Como que no tenemos No No No, no hay Kuruma No Tuf Joder, ahora si que estamos jodidos Má, con los Frenco tiradores Y... Música 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 Que vienen hasta aquí, ¿eh? Vale, esta parte parece que está limpia Bueno, están aquí al lado, ¿eh? ¿Ya se hizo de día, loco? ¿Qué pasó? ¿Ah, ya no tenemos coche? No Tiene uno O sea, que se acabó lo fácil Pero muélete, loco Hay que tener cuidado al acercaros Bueno, hay que ir poco a poco Con los francotiradores y tal Hay uno ahí No, por lo menos se hizo de día, ¿sabes? Joder, ¿por qué yo no tengo mira en el franco, tío? Nada más que una mira Pero porque el tuyo no es un franco más, a mí Sí, tío Bueno, pues se va a ser el tipo de franco que es como una puta mierda Que cuesta 20.000 el franco Y creo que te lo dan a cierto level, ¿eh? Bueno, pues se va a ser el tipo de franco, tío Tengo un gran y ¿Me explicas por qué coño se me cambia el arma aquí? ¿Dónde coño está el Kevin, tío? Lo tiré ya al suelo, pero está vivo todavía. Muerto. Este también murió. Ah, iré para el lado izquierdo ahora. Vamos, hija mía, salte, pero... No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero gordo que no se muere, ¿sabes? Si yo paro Estoy dentro de la casa yo, ¿eh? ¿En serio? Si Sispas ha muerto ¿Dónde estabas, Sispas? Esta gente devuelve en algo ¿Eh? ¿Dónde estamos ahora? En el sitio este que he limpiado yo Ah, roba el camión cisterna Nos contó como que había muerto Si, nos contó como que estaba... Y yo he matado dentro de la casa Hay que tener un camión, ¿eh? Si, vale Guardo un punto de control aquí, sí Pero... ¡Hostia! Y los hichas aparecen muertos y todo Sí, que sí Te maté al que estaba al lado Está aquí el camión, ¿eh? Al entrar en la casa, tío Contó como... Está aquí el camión Hey, gente, salve Me llamaron el teléfono justo cuando moría Te mataron, cabrón Bueno, da igual Sí, sí Me llamaron justo cuando moría Ya tengo el camión cisterna Ya ¿Lo cogiste? Sí, ya lo tengo, ya Joder, no se ha destruido Tío Estoy yendo aquí por otro camión Venga, cabrón Venga, cabrón ¿Os esperáis alguno? ¿Os esperáis? ¿O me voy corriendo yo por el mapa? Hay un guac aquí también, ¿eh? Cisterna, mira Aparece la vida allí, ¿eh? Abajo a la derecha, se ve Ya hay tiempo ¿Dónde hay ganas? Los coches, tío Oye, hay peña adelante Hay peña adelante, ¿eh? Es que ese gris Le pensaba que pasaba por encima, tío Ah, piloto muerto Mira, te has perdido Es un cuarto de vida, ¿eh? Hostia No olvides mierda ¿Qué? Casi no puedo acertar Cuarto Venga, tira ¿Qué? Pero tirar, cabrones Voy a trompicones Y todo el rato chocándome contra las cordas Allá adelante ¿No dices que solo me sale a mí? Venga, fuera Conduce tu mil 10 y arreviento Un minuto, loco Mira, que no afecta la cisterna, loco ¿Un minuto para llegar? Vale, muerto el piloto Venga, Cheven Sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto Loco Ah, por cierto, Cheven Tío. Ten cuidado, nosotros también le hacemos daño al camión. Pero tío, el puto coche de mierda, loco. Por cierto, si nosotros me disparamos al tanque no hacemos daño, eh. Ya, ya, pero yo no le disparo al tanque, viejo. Y allí delante hay muchos, eh. Muerto. Acuérdate, sigue recto, eh. Ya, ya, ya. Si ahora vamos mejor que antes. Menos mal que ya nos pasaron los cabrones estos, ¿sabes? Tenemos un coche detrás, tío. Nos siguen por detrás. Muerto el piloto. Venga. Cuidado, eh. Gira. Mira el puto coche, mire, mire, mire. Nada, vamos, nos sobra ahora, ¿no? Ya no nos siguen. Vete frenando ya. ¿Has chocado contra el camión? No, tío. No. Bueno, listo. En no west. Vene. Llegar. ¡O pickedo elushiabo. Y ahora el golpe Ahora el golpe Vamos a ver que tal